Una vez identificadas las partes más importantes del entorno de Microsoft Visual C-Shar 2005 Express, vamos a tratar ahora acerca del dominio de los controles en formularios. Como ejemplo, vamos a arrastrar tres botones al formulario sin preocuparnos en el orden e incluso los tamaños que tienen estos controles. Bien, para alinear estos botones y para establecerlos con el mismo tamaño, el entorno de Microsoft Visual C-Shar 2005 pone a nuestra disposición una serie de herramientas. Si seleccionamos los tres controles y nos dirigimos al menú Formato, Alinear y Alinear a los lados izquierdos, podemos ver cómo estos controles han sido alineados. Bien, si volvemos a seleccionar los controles y hacemos que estos controles tengan el mismo tamaño de ancho, en este momento vemos cómo ya el entorno de Microsoft Visual C-Shar 2005 ha ajustado los tres botones que teníamos con el mismo ancho. También podemos ajustar el espacio vertical que existe entre uno y otro control. Para eso nos vamos al menú Formato, en la opción Espacio Vertical y hacemos clic en Igualar. Y vemos cómo ya tenemos los tres controles con el mismo tamaño, el mismo ancho y el mismo espacio vertical.